Muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a la presentación del libro Lecciones de gramática y ortografía castellanas de don Diego Clemencín Viñas. El autor del estudio introductorio, como ustedes saben, es el profesor don Ricardo Escabi Zamora. En fin, yo les saludo a todos ustedes. La presentación es ociosa, puesto que en la mesa está el autor del estudio introductorio de este libro, el catedrático del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia, don Ricardo Escabi Zamora, el catedrático del Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de esta universidad, don Francisco Javier Díaz de Revenga, y el coordinador de la editorial universitaria, don Conrado Navarón Vila. Saludar también a la esposa de don Ricardo, que nos acompaña, don Ricardo Escabi. Saludar desde luego a la directora del departamento, Isabel López. Saludar al responsable de Cultura de esta universidad, director de Cultura, José Antonio Gómez. También al responsable de la cátedra, Vargas Llosa. Y en fin, y a todos ustedes, señoras y señores profesores y amigos de don Ricardo, saludar la presencia aquí del Augusto Pardo Granados. Tiempo a gerente de esta universidad, que viene acompañado de su inseparable cuñado y amigo de Ricardo Escabi. Y a todos ustedes, como les digo, pues les doy la bienvenida a este municipio de la Facultad de Letras, donde he estado más en estos casi siete años que llevo de rector, más que en mi propia casa. Yo creo que he venido aquí más que a mi casa, porque he venido muy a menudo. Y la verdad que cada vez que vengo aquí, vengo muy a gusto. Vamos entonces a la presentación de este libro, cuyo estudio introductorio lo ha hecho Ricardo Escabi y que se ha publicado por Edito. Les agradezco a todos ustedes su presencia. Y sin más preámbulos, don Francisco Javier Díaz de Revenga y Torres, catedrático de esta universidad, pues nos va a hablar de don Diego Carmencín Viñas y su obra. Muchas gracias, magnífico y excelentísimo señor rector, queridos compañeros, querido Ricardo Escabi. Quiero en primer lugar justificar mi presencia y mi participación en este acto y señalar que no es otra que la invitación de nuestro director de Edito y del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, que quizá ha reparado en que este libro que hoy presentamos está dedicado a Pilar y a Javier Díaz de Revenga. Generoso gesto de su autor, Ricardo Escabi Zamora, por el hecho de que tanto Pilar como yo somos descendientes en quinta generación de una hermana de don Diego Carmencín, Dolores Carmencín Viñas, madre de nuestra tatarabuela Ramona García Otazo Carmencín, la abuela Ramona, como la llamaba su bisnieta, nuestra madre, que llegó a conocerla en su infancia. La Universidad de Murcia, a través de su sello editorial Editum, acaba de recuperar en edición facímil una obra poco conocida del erudito y ministro murciano Diego Clemencín Viñas. Sus lecciones de gramática y ortografía castellana publicadas en Madrid en 1842, años después de la muerte de su autor. El volumen, como todos sabemos, ha sido cuidado por el Catedrático de Lingüística General de la Universidad de Murcia, Ricardo Escabi Zamora, que incluye en la edición un extenso estudio preliminar en el que trata con detenimiento del perfil de Clemencín y de la valoración científica que hoy merece este interesante opúsculo. A pesar de sus actividades políticas, hoy Clemencín es recordado sobre todo por sus celebrados comentarios al Quijote, que también recibieron duras críticas por su severidad y por los numerosos defectos que censuró muchas veces injustamente en el trabajo del buen Miguel de Cervantes, como estudió detenidamente a la Luisa Vaquero Escudero, también descendiente de otra hermana de don Diego Clemencín. Nació Clemencín en Murcia el 27 de septiembre de 1765. Estudió en el seminario de San Fulgencio, del que llegaría a ser profesor de filosofía en plena juventud. Y tras este breve periodo se trasladó a Madrid como preceptor en la casa de la condesa duquesa de Benavente, en la capital de España, contactó con algunos destacados miembros de la Ilustración y fue bibliotecario de la Casa de Osuna. En 1801 es ya académico de la Real Academia de la Historia, institución en la que habría de llevar a cabo estudios de carácter histórico, geográfico y arqueológico, entre los que destaca el examen de la descripción geográfica de España, y también su elogio de la reina Isabel la Católica, que ahora está tan de moda, escrito entre 1805 y leído en 1807. Tienen inmenso y reconocido interés, aunque no exentos de polémica, como ya se ha señalado, sus comentarios al Quijote, aparecidos en seis volúmenes entre 1833 y 1839. Pero ciertamente es la obra pionera en los estudios cervantinos y valorada por la crítica hispánica más exigente y prestigiosa tanto en lo que al cervantismo se refiere como en sus ideas neoclásicas sobre la novela, que fue lo que estudió Ana Baquero. Fue redactor de la Gaceta Oficial, fue académico de número de la Real Academia Española, fue académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y fue académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y durante el trienio constitucional, entre 1820 y 1823, fue ministro de Ultramar y ministro de la Gobernación y presidente de las Cortes. En este punto me gustaría contar una anécdota muy divertida que ocurrió aquí en la ciudad de Murcia. Al iniciar el gobierno de la ciudad, la alcaldía socialista que dirigía nuestro amigo José María Roca, los socialistas decidieron retirar de las calles de Murcia todos los ministros del franquismo, el ministro Solís, el ministro Vigón, el ministro Alonso Vega, y retiraron también la calle del ministro Clemencín. Mi hermano José Ramón, también de grato recuerdo, que era concejal de la UCD, en ese momento, pues, elevó la correspondiente protesta ante la indignación de todos los parientes de Clemencín, es que el ministro Clemencín era ministro en el trienio constitucional, no con el franquismo. Pero, en fin, bueno, la cultura no es patrimonio de todas. Pero, al final, la placa se la quitaron en el nombre. No la quitaron. Ah, pues no me la has puesto. Se tomó el acuerdo de quitarla, pero no la quitaron. Ahí estábamos todos los parientes de Don Diego, atados con una cadena a la manzana. Bien. Clemencín fue un crítico duro conservante. Lo anotó, le anotó multitud de efectos, especialmente gramaticales, y cometió el error de estudiar el Quijote a la luz del academicismo practicado a principios del siglo XIX, todavía bajo el rigor de la poética neoclásica de la que Clemencín fue ferviente seguidor. Muchas de las objeciones apuntadas a Cervantes en su poesía quijotesca por el crítico murciano se pueden considerar precisamente en esa línea, si hemos de atender a las explicaciones, más o menos amplias, que en cada momento nos suministra. Aunque previamente, los juicios descalificadores aparecen por cualquier parte. del tenor de los versos, me parecen como generalmente todos los de Cervantes, vale. Cervantes no supo dónde estaba el verdadero mérito y, desconociendo el de su prosa, aspiró con frecuencia y cancí siempre infructuosamente a la gloria del poeta. Otro comentario. Soneto de la misma estofa que son todos los de Cervantes, el cual sólo hizo uno bueno, que fue el del túmulo de Felipe II en Sevilla. O sobre otro. Este soneto es de corto mérito, como las más de las composiciones poéticas de Cervantes. Parece claro el manifiesto prejuicio con que Cervantes era comentado en sus intermedios poéticos y posiblemente tales observaciones no tendrían mayor valor si alguna de ellas no estuviesen apoyadas en argumentos que nos ayudan a considerar en algunos casos que la razón clemenciniana, por llamarla de alguna forma, no estaba tan descaminada como nos gustaría. Y en algún momento se puede advertir cierta observación que no depende exclusivamente del gusto del momento, sino que responde a una razonable y objetiva consideración de tal o cual poema. Se pueden señalar muchos ejemplos y reflexionar sobre algunos de los comentarios sobre la poesía cervantina a los ojos del severísimo neoclásico, quien incluso llega a comentar los diferentes géneros poéticos utilizados por Cervantes, comentarios en los que tampoco sale bien parado, como ocurre con el invento de los versos partidos, que siempre ha sido tan genuinamente cervantino y quijotesco y tan valorado, pero que a Clemencin no le hace ninguna gracia. Otras veces se le ve algo despistado a la hora de no ser capaz de alcanzar la interpretación irónica o doble de algunos poemas burlescos como los famosos versos de Don Quijote a Dulcinea. Clemencin no logró entender el sentido entre ridículo y sublime de doble intención que Cervantes, en consonancia con toda la novela, imprimió a esta composición. Y así hasta el final. Su aversión se pone de manifiesto de manera muy especial a la hora de juzgar el epitafio a Don Quijote, tan valorado por los estudiosos dentro de las diferentes perspectivas o distintos planos en que pueden ser interpretados poemas como este. La severidad del comentario del preceptista neoclásico no se hace esperar, aunque ahora parece más despistado que nunca. Bueno, el epitafio es muy conocido, y hace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Este es Cervantes haciendo uno de sus poemas del Quijote que hay que verlo bajo el tornasol de lo sublime y lo ridículo. Pero que a Clemencín le sugirieron los siguientes comentarios. Este epitafio carece de chiste si es de burlas, y no es bastantemente claro si es de veras. De todos modos, está muy lejos de corresponder al lugar que ocupa y al objeto que se dirige, y la inscripción puesta sobre el sepulcro de Don Quijote debiera ser otra cosa. La dicción es rastrera, los versos desmayados, como casi todos los de Cervantes, y en cuanto a los conceptos, el de la primera quintilla peca por alambicado y falso, y el de la segunda por oscuro. Es desagradable, por cierto, ver deslucido el final de esta admirable fábula con un insulso epigrama tan malo en su línea como el epitafio del pastor Crisóstomo que se halla en la primera parte. Sin duda, Clemencín se ensañó con este poemilla por no entenderlo bien, como luego hicieron otros, por ejemplo, Rodríguez Marín. Sin embargo, más recientemente ha sido muy defendido, por ejemplo, por Andrés Amorón en su trabajo sobre los poemas del Quijote, que aseguró que para entender bien este poema hay que interpretarlo en su doble sentido, ya que contiene, como los otros poemas del Quijote, una mezcla de lo serio con lo burlesco. Clemencín obró lleno de prejuicios clasicistas, otros cometen hoy desatinos de similar tamaño al seguir considerando la poesía de Cervantes una obra menor, y a ello ha contribuido posiblemente el hecho de que por algunos ha sido separada del contexto que le da vida, el de las novelas o el del teatro del que forma parte. Un poema del Quijote no puede nunca leerse fuera del Quijote, tiene que leerse en su contexto. Y termino. Estas afirmaciones de don Diego no deben restar, sin embargo, al comentarista murciano ni un ápice del mérito que tiene reconocido por haber sido el primero en abordar con singular erudición y no pocos aciertos el estudio de la inmortal novela Cervantina. En todo caso, hoy nos reunimos aquí por la sencilla razón de que hay que celebrar que se haya recuperado este extraño opúsculo en sus lecciones de gramática y ortografía castellana, obra, sin duda ninguna, de un murciano preclaro que destacó en su tiempo por su sabiduría, su erudición y su astucia política y también aplaudir que este trabajo lo haya hecho con tanto acierto nuestro catedrático de lingüística general el profesor Ricardo Escabi Zamora. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene ahora la palabra el profesor Ricardo Escabi Zamora, autor del estudio introductorio del libro. Excelentísimo rector, queridos compañeros y amigos. Bien, esta publicación es consecuencia de los trabajos de recopilación que en los años 70 tuve que hacer para elaborar mi tesis doctoral. Encontré esta gramática en el archivo municipal donde un encargado muy servicial, me parece que se llamaba Antonio, me la fotocopió, entonces eran otros tiempos y se podían fotocopiar libros de esta naturaleza. Y pensando en la conveniencia de su reproducción, acudí a publicaciones y lo valoraron positivamente. No obstante, las fotocopias no estaban del todo bien, especialmente las correspondientes a unos cuadros que figuran, cuadros clasificatorios, que figuran al final, por lo que me dirigí a la Almudí y sugerí a la encargada, creo que se llamaba, de apellido jover, si podemos hacer unas fotos con un profesional, dos o tres fotos. No se limitó a negarme la posibilidad y por eso lo digo aquí, sino que me trató con una falta de consideración como nunca me han tratado ni en Hacienda ni en ningún sitio. Creo que se creía dueña del saber que allí está en esa biblioteca. Yo no la conocí nada más que en ese momento. Y por eso lo digo, porque la gente se merece que la hagan famosa por aquellas virtudes que tiene. Lo resolvimos entre Francisco Gil de publicaciones escaneándolo y él sabía que mi hijo se dedica a la pintura y en fin, resolvió otras cosas a través de los ordenadores, de Photoshop o no sé cómo, pero en fin, lo resolvimos en los cuadros sin tener que aceptar la ayuda de esta señora. El resultado es aceptable y la gramática de Clemenzin pervivirá porque yo no solo la he visto ahí en este ayuntamiento, no he visto ni en la Biblioteca Nacional ni en ningún sitio. El director de publicaciones aquí presente se mostró muy receptivo tras cambiar impresiones con Francisco Gil para hacer coincidir la publicación con el año del Bicentenario de la Constitución de Cádiz como un homenaje de la universidad a tan destacado acontecimiento. Pero el hecho de publicar esta gramática en conmemoración de la promulgación de la Constitución no tendría sentido si no fuera porque Clemenzin, aun no siendo firmante de la misma ya en 1813 fue diputado por Murcia dos veces secretario de las Cortes y presidente de las mismas en 1820, ocho años después. Después, bueno, como haya dicho Javier, desempeñó grandes, vamos, puestos políticos que elimino decir ahora porque ya ha dicho él, pero del momento, desde el principio, quiso ir a Cádiz. Muy pronto estaba allí, en 1810 ya estaba allí y no fue antes pues porque tuvo problemas, tuvo problemas como era director de la Gaceta en alguna publicación que hizo sobre Fernando VII y, mirad, lo condenó a muerte prácticamente, se escapó por tablas. La actividad política de Clemenzin coincide casi exactamente con el reinado de Fernando VII pues uno muere, Fernando VII muere en 1833 y Clemenzin en el 34. Sin embargo, por encima de la actitud de los políticos lo que hay que destacar para contextualizar a Clemenzin y que es censurable es la actitud arbitraria del rey que trascendía al ambiente donde lo que muchas veces entraba en juego no eran una u otra idea aunque los liberales están más próximos a nuestra sensibilidad a la sensibilidad de hoy día sino los beneficios que pudieran disfrutar uno u otro en relación con la ostentación del poder. Se ve que esto es una enfermedad de los políticos del mismo modo que los militares querían tener derecho a ciertos beneficios personales por haber luchado contra el invasor o por haber pasado sufrimiento en las colonias también lo digo porque aquí lo incluimos en un epistolario el archivero de Simancas don Tomás González en el epistolario que ahí se incluye de Clemenzin solicita beneficios que hieren nuestra forma de ver las cosas hoy a cambio a cambio del trabajo que suponía buscar y enviar a Clemenzin información desde el archivo especialmente para el elogio de la reina católica como ha dicho tan pues le pide por ejemplo compatibilidad del cancillerato y la maestrescolía va en una carta la canonjía y otros beneficios y hasta un crédito y hasta al respecto le dice bueno en una carta en la carta número 30 dice Clemenzin de 18 de noviembre cuando voy a empezar el trienio liberal cito textualmente a Clemenzin con las cosas de estos días no he podido ver al ministro de la gobernación pero el oficial del negociado de archivo y negocio de usted le he hablado de la especie que usted me apunta sobre dar una toga al archivero y a usted la vacante y no le ha parecido mal pues así hay muchas alusiones siempre igual claro nos llama atención que un hombre que lo tenemos como liberal y contra aquel que manejen estas cosas bueno tras el trienio liberal y dentro de la década ominosa Clemenzin vuelve a Madrid posiblemente de la puebla de Beleña donde se escondía cuando le hacía falta en Guadalajara y vemos que se incorpora otra vez a la actividad política precisamente junto a don Tomás Sánchez este archivero se ve que ya había progresado a don Félix José Reynoso y son ellos los auditores del tribunal de la Rota que emiten un informe relativo al ceremoniar y conjunto de disposiciones que se han de seguir por la junta en las cortes de la princesa heredera luego Isabel II que después de volver a la actividad política un año antes de morirse se incorporó a la actividad política ese mismo año fue nombrado miembro togado honorario del supremo tribunal de hacienda y bibliotecario mayor de su majestad en 1834 ya pues en el año de su muerte desempeñó el cargo de censor regio participando en la elaboración de un índice de libros prohibidos lo que nos crea confusión en relación con el talante liberal que le suponemos así era la época fue nombrado por la reina Proces del Reino donde fue el primer secretario en propiedad bueno él se fue a la casa de los duques de Osuna a través de en fin de conexiones fue recomendado por Andrés Celle y Atanacio Puyal que habían sido profesores suyos y los condes pues le pidieron a estos señores que los conocían le pidieron pues informes para un buen preceptor de su hijo y la gramática que hoy presentamos es consecuencia del desempeño de su trabajo como maestro en la casa de los duques precisamente ahí de Madrid se relacionó con ilustrados con mayans el cual le recomienda que utilice para enseñar a los hijos de los duques las empresas de otro murciano las empresas políticas de don Diego Saavedra recomendándole que las ponga en latín en una página y en la otra en castellano ya estaban traducidas en latín por un lo conocía mañana y se lo indica que sería una buena manera lo cito por la curiosidad de que también es murciano Saavedra él se relacionó allí con con literatos también Meléndez Valdés Nicásio Álvarez Cienfuegos y fue a París posiblemente porque los duques tenían que refugiarse allí por las rencillas políticas que había no porque fueron de vacaciones y bueno pues nos vamos a centrar en la cuestión filológica que es la que aquí nos interesa pero conectando con lo que dice don Javier Díaz de Revenga por sus comentarios al Quijote que tantas críticas le valieron cito textualmente unas observaciones de Miguel de Toro que dice un hombre sobre Clementín que a pesar de su condición de académico y haber compuesto una gramática por esto lo hago la cita así sería ella empleaba el galicismo a percibirse de y otros que quedan consignados en las notas y que faltaba a las leyes de la sintaxis y a la propiedad del lenguaje no era el llamado a criticar el lenguaje de Cervantes pero la realidad le hizo perder la cabeza y quiso echársela de lingüista y de gramático lo están criticando por el comentario alquijote bien pues en el índice de notas alquijote pues lo elimino también para abreviar un poco que no se nos haga esto muy pesado tiene observaciones lingüísticas que a mí algunas me parecen interesantes que en relación con nuevos conceptos que hoy tenemos como el de productividad utiliza él el término de palabras fácilmente formables entonces pues hace observaciones sobre palabras compuestas y derivadas que desde el punto de vista nuestro de hoy pues nos parecen valorables pero me voy a centrar en la gramática aunque no sea una cosa muy muy de de una presentación de un libro pero algo tengo que decir de ella puesto que es el objeto de esta presentación es una gramática escolar dedicada a la enseñanza de los hijos de la condesa de Benavente consta de cuatro libros y unos principios de ortografía los tres primeros se disponen con forma de preguntas y respuestas el primero sobre el nombre renombre y artículo sobre el verbo y el tercero sobre las partículas adverbio preposición y conjunción el cuarto de sintasis al igual que los principios de ortografía son más teóricos y posiblemente por eso no se formulan como preguntas y respuestas que algunos criticaban este estilo por ejemplo Martín López otro gramático lo critica este estilo de que las gramáticas escolares estuvieran formuladas como preguntas y respuestas pero luego el que lo critica tiene después otra gramática y lo hace así pues sería lo que se vendería o lo que se pondría de moda en estos momentos la obrita se publicó en 1842 ocho años después de morir Clemencín al margen del valor arqueológico y sentimental que pueda representar para nosotros como murcianos y como filólogos las lecciones de gramática contienen elementos interesantes para ser comentados por ejemplo reconoce tres partes tres clases de palabras a las que va a dedicar como hemos dicho respectivamente los tres primeros libros el primero el nombre el segundo el verbo y el tercero la partícula y esto en esto se nos muestra innovadora pues esta postura tiene que ver con la corriente racionalista propia del momento que proviene de Francia y que tiene sus orígenes en nuestro gramático del siglo de oro en el brocense al hacer corresponder las clases de palabras con las partes de un juicio lógico así el nombre con el sujeto el verbo con el predicado y el resto las partículas en esto es innovador clemencín no obstante es confuso pues diferencia tres clases de palabras y dentro de cada una distingue diferentes partes de la oración sin aclarar qué entiende por clases de palabras y qué por partes de la oración a nuestro entender pretende ser innovador al reconocer tres partes y no quiere romper con la doctrina académica que diferencia nueve partes por ello incluye la interjección como parte invariable igual que hacía la academia y no hace lo que hace Hermosilla que sería la gramática de referencia más innovadora de este momento que no la incluye quiere jugar creo yo a dos bandas nuestra de esta actitud innovadora es la explicación que da del adjetivo como integrante del nombre junto al sustantivo al pronombre y al artículo dice que en algunos casos puede aparecer solo sin acompañar al sustantivo como consecuencia de una elipsis del sustantivo que está sobreentendido bueno en esto también nos parece innovador y toda la teoría de la elipsis que es una teoría racionalista propia del momento pon un ejemplo tomado de las empresas de la empresa 2 del ya nombrado Saavedra dice la enseñanza mejora a los buenos se ha eliminado hombre bueno y hace bueno hace hombre bueno que se elimina a los malos hombres malos va poniendo ese ejemplo para dejar constancia de la elipsis por esto la oración y el periodo como construcción sintástica supraracional se subordinan a la organización del pensamiento lo dice claramente con respecto a la ortografía los principios restores por los que se ha guiado siempre la ortografía han sido la pronunciación el uso constante y la etimología Clemencín siguiendo a la academia da prioridad a la pronunciación y entiende por eso hace la ortografía que lo que tiene que hacer la ortografía es intervenir para evitar algunas dificultades que se puedan presentar en la escritura si solo se tiene en cuenta la pronunciación es justo destacar que Clemencín pertenecía a la comisión de la academia encargada de redactar la ortografía académica como muestra del estado inseguro del ortográfico de la ortografía incluyo yo aquí un epistolario de Clemencín un manuscrito de Clemencín en el que se presentan contradicciones entre sus reglas y la práctica suya propia ortográfica estas cartas son las que dirigió como he dicho antes el archivero de Simanca pidiendo información para elaborar unas ilustraciones al el ojo de la reina católica muchas gracias tiene ahora la palabra don Conrado Navarón Milaco coordinador de EDITUN ediciones de la Universidad de Murcia muchas gracias señor rector distinguidas autoridades académicas que nos acompañan en la sala señoras y señores muy buenos días a todos para el servicio de publicaciones para EDITUN pues supone una enorme estifación pues haber hecho posible haber aportado un grano de arena a que esta obra promovida por Ricardo Escabi pues haya visto la luz y la podamos estar presentando hoy aquí también agradecer profundamente al profesor Francisco Javier Díaz de Revenga pues que también nos haya accedido a estar hoy formando parte de esta mesa la verdad es que en publicaciones en publicaciones pues sentimos una especial satisfacción con la publicación de obras como la que estamos presentando hoy pero también es verdad que algo parecido de seripación decíamos no hace muy poco pocas semanas cuando en esta misma sala estábamos presentando la obra de Lorca Barroca o cuando hace muy pocas semanas hace muy poco tiempo estábamos presentando también la Lorca Barroca fue en las claras y aquí estábamos presentando una obra magnífica también que era de la música en la antigua Grecia que eso sí lo hicimos en la sala y en la fundación Las Claras hicimos la presentación de Lorca Barroca y decíamos lo mismo pero en este acto tiene algo muy singular distinto que lo hace diferente especial diferente a los otros dos que he mencionado pues en concreto que hay dos profesores que están profundamente vinculados a la historia de la universidad y muy especialmente a lo que es la historia del servicio de publicaciones que casi sin ellos no se podría entender o con su aportación no se podría entender lo que es el servicio de publicaciones por una parte el profesor Ricardo Escabi y por otro Javier Dier de Revenga el profesor Javier Dier de Revenga el Escabi el profesor Escabi es un profundo amigo personal e institucional de siempre del servicio de publicaciones como lo adestiguan pues las obras allí publicadas la gramática generativa y el concepto de pronomizalización y el pronombre editor de otras obras como el homenaje a su amigo a su amigo Antonio Roldán Roldán Pérez y pues en su quehacer pues ha ido aportando muchas obras al catálogo de esta nuestra universidad pero sobre todo ha aportado calidez confianza y unos valores que que hacen que caen en eso también historia historia el el servicio de publicaciones está sin duda en deuda en deuda con él un servicio que ha sido y sigue siendo testigo silencioso y guardián de la producción académica y científica de los profesores que han dedicado su vida personal e intelectual a la universidad el servicio de publicaciones es uno de los servicios más antiguos de la universidad y el que ha jugado un papel más importante en la difusión del conocimiento y en la historia de nuestra de nuestra universidad un servicio que atesora ahora la gramática de Clemencín pero junto a él un inmenso un inmenso catálogo lecciones magistrales revistas documentos escritos ilustraciones originales que tienen un valor incalculable en lo que es la historia de nuestra universidad incluso libros artículos aportaciones testimonios escritos documentos de profesores que ahora tienen un reconocimiento internacional un servicio que que es que es de los más antiguos de la 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 ya en los años 50 que tuvo su origen digamos como el primer director nombrado antes ya existía antes ya existía pero como director nombrado como tal pues fue en los en la en la mitad del del siglo XX en el año en el año 50 y ahí quedan ya como directores pues Antonio Soler Martínez en el año 1954 Juan Juan Villa Valentí Antonio Rubí de Elvira Pietro Emilio Gómez Piñol Francisca Moya del Baño Cristóbal Belda Navarro Ana María Muñoz Amilivia Acostum Bermuda Arnar y Francis también Francisco Javier Francisco Javier Díez de de Revenga Catedrático de la Literatura Española con con una aportación también muy singular igual que todos pero como está en esta mesa quizás pues aparte de ser digamos mi maestro con universitario con mayúsculas pues objetivamente creo que todo lo que estamos aquí conoce lo que es la conoce la historia y el momento actual de la revista por ejemplo Monteagudo pues donde está lo que es el reconstruir de que se revista no sería por ejemplo sin la aportación fundamental de Francisco Javier Díez de Revenga después José Perona Sánchez que también fue un maestro de la gramática como se decía o le gustaba lo gustaba oír Ángel Luis Ángel Luis Molina Francisco Flores Arroyuelo Manuel Martínez Hernaldo o el último director que me precedió José Antonio José Antonio Gómez es el más recente bastante más de un cuarto de siglo de historia que ahora mira con esperanza con unción con el futuro y preparada para afrontar los nuevos retos y si está preparada para afrontar los nuevos retos es gracias a todos y cada uno de los que de los que de los que han sido directores de este servicio y junto a ellos pues un equipo también algunos lo han mencionado Ricardo Escabi profesionales que integran el servicio de publicaciones que también pues dejan en el servicio mucho más que es su profesión Ricardo comienza su introducción pues este excelente introducción este excelente estudio introductorio diciendo con esta publicación facimilar con esta estudiación de lecciones de gramática y ortografía castellana de Diego Clemencín Viñas la universidad y lo ha dicho también lo ha dicho también aquí rinde un justo homenaje a la construcción de Cádiz de 1812 en el bicentenario de su proclamación en la persona de un industria murciano lo dice las primeras palabras del libro son estas y también lo ha destacado y es absolutamente cierto pero también es cierto que este libro es un homenaje al conocimiento a nuestros profesores a nuestros maestros y a nuestra historia como unidad muy especialmente ahora que estamos recuperando estamos pensando en celebrar su centenario muchas gracias bien a ver si la poca voz que tengo me permite transmitirla lo que mi corazón siente tenía aquí unas notas pero no las voy a leer porque bueno lo suelo hacer a menudo pero miren cuando ha pasado casi el 80% del tiempo para el que un servidor y su equipo el equipo y un servidor fuimos elegidos para regir esta universidad el 80% de nuestro tiempo ya ha pasado hoy se cumplen 80 meses estamos en el rectorado en concreto si lo llevo contado si si lo llevo contado porque en realidad el cargo da para eso el cargo da para llevarlo contado 6 años y 8 meses tomamos posesión el 4 de abril el 4 de abril del año del año 2006 hoy estamos a 3 de septiembre perdón a 3 de diciembre disculpa pero llevo la cuenta no se preocupéis que llevo la cuenta sabemos yo sé no quiero hablar en plural mayestático ni mucho menos yo sé las cosas que hemos hecho mal y las cosas que hemos hecho bien las sé mejor que nadie no tiene que decirme nadie lo que hemos hecho mal porque tengo la suficiente capacidad de autocrítica para darme cuenta de lo que hemos hecho mal pero creo que si hay una cosa que hemos hecho bien ha sido mantener lo que anteriormente llamábamos servicio de publicaciones yo todavía me gusta llamarle así y ahora llamamos Edito lo ha dicho muy bien Conrado Navarro tanto él como José Antonio Gómez que le precedió en el mandato de un servidor como rector tomaron el testigo de muchas personas que le precedieron aquí está Paquita aquí está Paquita aquí está Javier y por lo tanto el motivo de contento el motivo de satisfacción podemos decir hoy que en general no se ha deteriorado en gran medida porque ahora mismo los rectores universitarios los equipos rectorales estamos para conseguir que la crisis irrogue cause el menor daño posible a las instituciones que estamos en este momento gobernando que no se están deteriorando las instituciones la sanidad las prestaciones de la vida es negar la evidencia y a ustedes no les voy a negar la evidencia obviamente a veces acuden a mí chavales que quieren que les mantengamos unas becas etc que no podemos es que no tenemos dinero a veces ni va a pagar las nóminas a ver si la semana que viene perdón esta semana ya firmamos con el gobierno autonómico lo que sería lo que nos daría un año 13 Dios lo quiera de relativa tranquilidad estamos a punto de cerrar eso no pues bien como les digo es motivo de contento de satisfacción nuestro editor nuestro servicio de publicaciones muchas gracias a todos los que a lo largo de la historia han hecho posible que estemos aquí y estamos aquí para ensalzar para valorar para para valorar no para rememorar para recordar a un ilustre murciano con todas sus virtudes y sus pequeñas miserias que sin duda las tuvo ya lo ha dicho muy bien Ricardo y yo sabía yo sabía que don Diego Clemencín era pariente de los 10 de Revenga ya lo sabía lo tenía por aquí escrito tanto de Javier como de Pilar pero no lo sabía que también Ana Luisa Ana Luisa Vaquero también era pariente de don Diego de don Diego Clemencín y por lo tanto también hago referencia a ella me lo ha dicho Javier yo de Javier aprendo muchísimo Javier no hay artículo que Javier publique en la opinión que yo no lea también leo los de José María Pozuelo también y también leo de algún otro profesor de Manolo Martínez Analdo no leo los de todo el mundo todo el mundo los leo porque algunos ya los tengo bien conocidos y ya sé lo que hay en realidad me refiero en la prensa regional pues todos nos conocemos y por lo tanto yo le comentaba a Javier hace un momento que él hace unos días había publicado precisamente sobre don Diego Clemencín había publicado sobre esto y Javier ha dicho ya pues prácticamente todo lo que tenía que decir yo después de oír a Javier y después de oír hablar a Ricardo Escabi y con la poca voz que tengo casi casi no me queda nada que decir diré que ha sido un motivo de contento estar aquí con todos ustedes Ricardo enhorabuena por la iniciativa enhorabuena por la iniciativa que has tenido yo la leeré con mucho gusto no lo he leído he visto que efectivamente don Diego Clemencín caciqueó en el buen sentido para la Universidad de Murcia recuerdo todavía en el que fui testigo presencial de una bronca formidable entre un político de la Unión de Centro Democrático no diré su nombre para no en fin no se trata y los responsables de Caja Murcia diciendo concretamente bueno diré el nombre no pasa nada Rodolfo Martín Villa y estaba allí Pepe Moreno Espinosa y estaba Juan Roca y la bronca fue monumental porque dijo en aquel momento dijo el político leonés dijo que la Universidad de Murcia había sido la gran cacicada desde la cierva de Juan de la cierva y allí se montó la de Dios es Cristo estuvimos polemizando en fin con todos los temas pues yo creo que también parece que don Diego Clemencini en su día también Florida Blanca caciquearon a favor del colegio de San Fulgencio para que impartiera títulos todo eso lo has estudiado lo has explicado impartiera títulos al mismo nivel que Orihuela ahora Orihuela que Orihuela y que Granada y que en definitiva y eso sentó mal en algunas universidades españolas es verdad que en aquel entonces tuvimos un cierto caos en las universidades en aquellos tiempos pero como mil nove subsole como no hay nada nuevo bajo el sol a ese caos que se produjo en torno ahí al 19 y 18 con las universidades universidades mayores universidades menores a punto la desaparición de las universidades de Salamanca a punto 1812 las universidades de Salamanca que se quedó con menos de mil alumnos y que ahora celebra sus 800 aniversarios estuvo a punto de desaparecer como digo ese caos que teníamos en el 18 19 mutatis mutandis cambiándolo cambiándolo también lo tenemos en este momento porque no hay quien me explique a mí el rol que tienen las administraciones astronómicas el papel de ANECA el problema el surgimiento cual setas de universidades privadas etcétera etcétera en definitiva esto es lo que había pero como digo bendita la hora de que se caciqueó por personas en el buen sentido como don Diego Clemence querido Ricardo enhorabuena veo que sigues teniendo la misma energía vital que has tenido siempre enhorabuena también a tu esposa felicidades a la facultad al departamento muchas gracias como siempre Javier por tu inestimable ayuda he recibido consejos muy muy doctos de Javier siempre le pido consejos siempre pido de él y felicidades como no a Edith a Conrado a José Antonio antes y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención muy buenos días muchas gracias aplausos 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 aplausos